¡Qué bravo! ¡Aquí en mi tierra no me pueden dar insultando como quiera hablarme! ¡No! ¡No te tengo miedo! ¡Ponerle educación a esa criaturita! ¡Póngale educación usted a su cabra loca! ¡No, pero es que no es mi hija! ¡Ah, pero es su amiga que no es mi hija! ¡No es mi hija! ¡Yo igual loca en el caballo! ¡Con el caballito! ¡Mire! ¡No es hijo mío! ¡Ah, pues a su... no sé que sea suyo! ¿Y qué le importa a usted qué es lo que está diciendo? ¡Vaya! ¡Vaya! Estoy preguntando, estoy diciendo que lo eduque, que no le falte respeto a la gente. ¡A la gente sí! ¡Miren! 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 ¡No se rebaje! ¡No se rebaje peleando con ella! ¡Me van a pudrir las manos! ¿Quién lo dice? ¡Me dicen los hombres que están peleando con una niña! ¡Ah! ¿Y usted que no es tan vieja para estar peleando con ella? ¡No! Estoy corrigiendo lo que es diferente! ¡Ah! ¡Ah! ¿Con vos querés que se lee? ¡Y fíjate en qué! ¡Dale! 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 ¡Porque no le da la panda! ¡Voy a la de la bulla! ¡Ay sí! ¡Veniste! 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 ¡Aquí están las jugadoras! ¡Le estoy diciendo que deje de estarles pegando a una niña! ¡Y esa niña! ¡Demejante vieja! ¡ sekarang! ¡Dale! 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 Allá sabe? Dímelo! Vengan! Vengan! Cuántos eran? No hay que andar! No hay que andar! Que tal volvió donde lo hallaron a Menchito? Menchito! Estás aquí mejor andate? Por aquí! A la cama! Estás aquí correcto! Estás aquí correcto! No! Aquí está! Esta señora de allá lo viene siguiendo! Qué pasó señor? Para que quiera don parelo! Velo! 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 ¡YYY!!! Quiero ganarles! Claro! No hay que irán a ver! Pero no! No espero que nogos has que ir Largo! No! Ni como yo diría! De que te lo rije o almost? Dije que no iba a ver en movither! Ahí están los hijos! Bueno, ahora ya me voy. Buenas tardes, señor Varela. Gracias, solo le quería decir si me nada trabajito de lavarle el arroz. Pues claro que sí. Aquí le está pidiendo trabajo, está pelado igual que yo. Quiero ver si necesita trabajo, ampliar la rama de la cinta. Si tienes suerte la cinta. Ay, señor Varela, yo se la amarra. Ay, qué patrocito. No le hagas eso, mi amor. Mejor déjame la comida. Ay, señor. ¿Qué le pasa, pues? Estoy buscando a mí. ¿Qué es el trabajo, entonces? Sí, yo quiero otro lado, señor. Pues espérenme de ahí. Por el río. Por el río. No, no, no. Este señor no es señor Varela. Se llama a mi palo. ¿A quién busca? ¿A don Carlos Antonio Varela? Sí, sí. Sí, hombre. Aquí está su macho, ve y déjese. Ay, señor, yo no tengo macho. Si aquí no quiero un burro. Es un Varela, hombre. Por eso también se puede llamar como cuñada. No, señor. No, señor. Vamos a buscar nada. 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 Yo soy el... Lo que más lo juro es a nosotros, es ir a buscar a Carmela. ¿Será para aquí, correcta? Para ahí no le puedan cuidar. Ya se les olvidó que buscando a Carmela. Usted no me puede. Yo estoy con la dama aquí, ve. Pón solo. No me interesa. Y le va a quitar esta y la quito aquella. Y todavía viene aquí, ve. Ay, señores. Ustedes no le entiendo lo que es nada. ¿No la puedo atenderme? Yo solo vengo, pero... Sin modo, ahorita. Acá tenía que quedarse cuidando a las vacas porque... Acá tenía que quedarse cuidando a las vacas porque no se pueden quedar solas por tanto que se habían perdido a Don Carlito. Y más ahora que estamos seguros que... Ese viejito pícaro está vivo. ¿Cómo no se le van a seguir perdiendo? Aunque... Hasta donde se va... Todo va bien. Pero ya vamos a ver. ¿Qué pasó? A Don Carmelo. No. ¿Qué pasó? Mecho. Vamos a buscar a Don Carlito. ¿Ah? No lo han hallado. No. 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 ¿Por qué no dir que buscándolo andando? Te voy a preguntar y no lo han hallado. ¿Por qué no me hablas así, pues? Ay, ¿qué es eso? Pues venite, pues, venite. Aquí todo el be. ¿Qué pasó? ¿Cómo le va a pasar un piso? ¿Qué pasó, pues? ¡Ahí está! 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 Treata el B1e, cabelli чувствita el B1e! ¡Ahí lo ha acabo tranquilo! ¡Ahí lo ha acabado de ver? ¡Ahí lo ha acabado, hombre! ¡Ahí lo has acabado! ¡Ja, no lo hayas que de acudio, hombre! ¡Ya acabo de ver! ¡Ahí lo tengo por aquí, hombre! ¡Es que no tenemos cari distribution! ¡Aí va! ¡Ahí va! ¡Ahi va! ¡Venga, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allá devuélteme! ¿Dónde vas? ¿Quién viene? ¿Ya no estamos cansados? ¿Están descansados ya? ¡Ya! ¡Ya! ¡Dame tío! 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 Te voy a tratar de aprender la verdad Oh del niño jugando ¡Gracias! Aquí está el! ¡Aquí lo tengo! ¡Se llamale! ¡Se llama! ¡Se llama! ¿ Gracias por aquí? ¡Páろ no no no! ¡No embígado! Estamos buscando car ¡Don Barella! Pero hay estados barrenos y tienen la cara siganlo buscando, voy a atender a la señora aquella no me estoy bromeando voy a atender a aquella señora que está necesitada ay atendela pues, ay atendela yo voy a hablar con ella si ella chinele pues si ella chinele pues si ella chinele pues no, yo la chinele si quiere ay señor, como va a creer que usted va a chinearme a mi sin mentira, estamos a hacer dar las 7 vueltas al mundo que chinele ay señor, usted desde el que día dice lo mismo 7 vueltas yo no sé que es eso yo solo sé que es 7 vueltas la verdad ni usted yo que es eso no sé si han 7 vueltas o cuántas serán ¿quién es eso que buscan ustedes hacer? dice Carmen, ¿y quién es ese? es un señor que anda ahí haciéndose pasar para el muerto ¿dónde andras? y señor, ya que lo veo aquí el hombre que le traje es don Varela no sé que anda ahí es don Varela pues si, pero usted me dijo uno, se me dijo otro y se me dijo otro y ese es don Varela, uno de esos que está allí ve usted por qué no lo ha visto bien? señor, yo lo mismo que el señor Varela si quiere vamos a buscar a don Carmelo por ahí nosotros dos solos ¿y ese señor quién es? ¿quién es ese señor Carmelo? es uno que le quita la mujer a los maridos que les quita ay señor, más vale que yo no, usted no tenía hasta el momento de ahorita no señor, le iba a decir que yo soy una mujer decente nunca me voy a fijar en ese Carmelo es un ave, es un ave ay señor, ¿dónde es él? ay, oye pues ya voy a decir yo no le puedo cuidar ya van a mirar riquiti nadie por aquí solo a usted si, quédese conmigo y deje todo ay usted riquiti mi Diosa me pone porque yo soy una muchacha muy decente va que si? yo le voy a enseñar que sea todo lo contrario ay no señor, como va que si en mi pueblo todas las muchachas somos riquiti y decente ah si? si pero usted va a llevar la maldad allá de su pueblito ay señor, no me diga eso eso espero yo oiga ese señor, ese señor Varela es ese señor Don Barriga ay señor Varela, es que yo necesito trabajo pues si, porque no lo busca y se va a quedar esta noche conmigo ay señor, como se le ocurrió no, como esta noche para no señor, mejor no le voy, yo no le voy a buscar tengo riquiti miedo que me voy a agarrar a usted solito mejor no vamos ay señor, si quedó trabado el señor allí ay señor, si quedó trabado el señor allí y ese, y ese, y ese, y ese es un animal sin espíritu otra vez ahi, por aquí 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 como si es de caballo aqui va aqui aqui por aquí por aquí vencho por aquí miren hay de esa madre aquel solos metieron los andatanos yo creo que esto es potes no, usted es algo malo no, usted es algo malo aérele como los hombres que hoy les va a tocar entonces está listo ay nunca listo pares como los hombres que hoy les toca ok él ha dejado su mapa y un pa de hombres que se ve que anda haciendo eso ¡Ay, Carmelo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Feliz! 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 ¡Venga por acá! ¡Pues déjelo! ¿Y por qué lo voy a dejar? ¡Porque le está diciendo sus verdades! ¡No! ¡Pues sus verdades! ¿La verdad es de ella, tal vez? ¿Ah? ¿Si qué? ¿Usted es la mamá de la vaca, va? ¡No! ¡Usted es la vaca, va! No, yo porque pensé que yo era tu mamá de silla. ¡Ay, no hombre! ¿Cómo has tenido? ¡Aquí te la gustó la vaca! Y ella también es la mamá de la vaca para llevarse también a la mamá. Y a la hija. ¿Y cómo te quieres? ¡Pompítame otra vez! ¡No! ¡No soy respetidora! Yo soy este radio por estar repitiendo todo. ¡No! Parecido. ¡Parecido! ¡Parecido! ¡Y ella! ¿Y él? ¿Quién me lo dice? ¡No, la hija no se deja porque es su tierra! ¡Ay, sí! ¡Y eso es lo peor! ¡Parecido! 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 ¡Faltando el respeto! ¡Qué mujercita! ¡Parecido! 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 ¡No los saquen! ¡Y yo los voy a soltar! ¡Tal vez la muda se dejan de los pies! ¡Como le vamos! ¡Mira! ¡Los tiran palesas! ¡Parecido! Mira, ¿a dónde se aprendió Sebas? Sí, vamos a aprender ahora. ¡Dájame tocando, manoseándome también! ¡Mujer Chuca! ¡Con cargadores gérmenes en las manos y tocando! ¡Muy bien, señor! ¡Esa es la hora! ¡Esa es la hora de tu mano! ¡Ay, sí! ¡Costarme del pelo! ¡No voy a llenar de pie! ¡Ay, esta es la tía! ¡Le va a posar mostastilla! ¡Qué bonita! Me ensució mi ca... ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, por favor! Y ella ahí está en esta... ¿Ya me están formando la paciente? ¡A mí también! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿A vos? ¿A vos qué hablan? ¡Vamos! ¡Mire, Mari! ¡Vamos! ¡No soporta a la gente así! ¡Que lo saquen! ¡Adiós, mujercita! ¡Ya no te metas con nosotros! ¡No te metas con nosotros! ¡Ya te estás saltando, fíjate! ¡Ya te estás saltando, fíjate! ¡Ya te metas con nosotros! ¡Ya te metas con nosotros! ¡Que te jala! ¡Jala en mis terrenos, por favor! ¡Sí, fíjate! ¡Ni queremos estar aquí ya! ¡Chú, chú, chú, chú! ¡Pues no es suyo! ¡Son los terrenos! ¡Mira yo todo! ¡Ay, tan mal que cae! ¡Deja todo! ¡Pues no es suyo! ¡Pues, chicas! ¡Mejor vamos a tener las dos casas! ¡Mirame! ¡Mamelo! 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 ¡Vienes a buscarme, bebé! ¡Ay, señor! ¿Y aquí qué pasa, pues? ¡Ah, su canta está el Carmelo y vos! ¡Vengan de aquí, pues! ¡Señores! ¡Señora! ¡Señora! ¡Se ha juntado el marido de la Diana versus el amante! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Ya me había dejado por allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Se juntó el marido versus amante! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Socupiste en pie! ¡Déjame aquí, pues! ¡Ya me veas! ¡Ya oyeron a mi esposa! ¡Y Dios mío! ¡Déjame aquí! yo también estamos quietos pa, lo viste pa ella no es su esposa pero mireme ella está viviendo en la casa de Don Varela por eso yo la estoy defendiendo a ella pero porque usted quiere tener la familia semejante pecho aquí donde dormir y ahí anda durmiendo ¡Carmelo! ¡Carmelo! ¡Aquí no quiere! ¡Aquí no quiere! ¡Si lo quiere! ¡25! Esa Señora es ¡Señora es! ¡Aquí y algunas! ¡Aquí hay algunas! ¡Aquí tiene mas! ¡Aquí hay algunas! ¡Gracias!